El mar me apague entre los dos Y puedo decir que fui Que me hago con el menudo Lo que conoce de cada rincón Y pensaste Tu rey, yo volvé La lluvia tiene otra vez La fe llegó a la verdad lo llegó Hola, Jesús, el rey, yo va a creer Y me mueres cantando Suspiro que duelen atrás Sobre mi ceniza Y llevo palabras que hoy Son el ingenio que va a ser vosotros Y intentando Volve, no volve La lluvia tiene otra vez La fe llegó a lamentarlo Volve, no volve Volve, no volve Y me mueres cantando Y me mueres cantando Y me mueres cantando Guay, 911, sale Verdelama Y aleman Y me mueres cantando ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!